¿Ya estás grabando? El rubles, pero por Whatsapp es platanito El rubles, pero por Whatsapp es platanito Eh, mi hijo, ¿tienes baba? ¿Dónde? En los labios Amigos, me fui a cortar el cabello ¿Te gustó mi corte de cabello? No Ni a mi, loco Sincero, amigo, sincero Ah, le mando un saludo No, no hay que decir mentiras Le mando un saludo a mi compa, a mi compa, la neta Siempre me lo corto con ese vato, de hecho, siempre voy La neta, de hecho, ni me cobran el corte Ni a que se comportan chido conmigo Y siempre me lo corto, amigo Siempre, siempre, siempre voy con él Con el mismo, nomás, con él Pero ahora no sé qué habrá pasado, la neta Porque me lo dejó totalmente diferente Un saludo pa'l compa, si está viendo este video Pero, pues, la neta El compa se la rifa pa' los cortes, nomás que Ahora no Pero, ¿es el frío? Estaba temblando Ahora no, a lo mejor Sí O sea, sí le sale chido, pero pues esa vez Por el frío Esta vez no me gustó, amigo, no me gustó Este Pero los demás Sí, pues, pero los demás Nah, me quedan bien belicones, la neta Pero, pues, nada, amigo Nos estamos hablando aquí para hablar del corte, amigos Este video, amigos Así es Como ya vieron en el título Ya me puse Ya te viste en modo YouTube Ya me puse en modo YouTube, amigos Como ya vieron en el título, amigos Así es Le vamos a regalar Una pantalla al look Amigos, así es Eh, pero cállense, cállense Que Lupe no se dé cuenta, mijo Que Lupe no se dé cuenta No le voy a decir nadie No le voy a decir nadie Porque es una sorpresa No, no, no De hecho, sí, sí No se vaya a sumar Esa es su nueva casa, no No se vaya a sumar No se vaya a sumar Vente, amigos Pero, no, me le quiero regalar una pantalla, amigos Porque, pues, Lupe no ve la televisión, amigos No tiene nada en qué Él no tiene entretenimiento Él se la pasa nomás pisteando Es que sí, amigos Sí Le voy a comprar una televisión A ver si se le quita eso, amigos A ver si se le quita Y se ponga No, y que se ponga ahí a ver No sé Una película, mijo No sé ¿Qué puede haber ahí en la televisión? No, no, no No, no No, no No, no 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 Menos, tú estás pendejo ¿Qué, hijo? ¿En qué me quedé? ¿En qué me quedé? No, no me acuerdo ¿Qué podía haber? ¿Qué podía haber? Ah, ¿qué podía haber? ¿Qué podía haber, Lupe? ¿Qué puede haber? No, ya Ya te dije Ya te dije Otra vez Bueno Otra vez Bueno, bueno Ah, puede ver mis videos Puede ver mis videos No sé, amigos No sé, pero Vamos, amigos Porque quiero que esto sea una sorpresa, amigos Quiero que sea una sorpresa Antes de que nos vean 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 Antes de que se entere Corran, corran Vengan, síganme, síganme Subo a la cajuela No, ustedes no van a ir No, súbete, padre No, súbete, súbete No me parece que se bañaran Pero yo no lo voy a llevar Sí, me bañé, padre Bueno, amigos Este video, amigos Es de regalarle Una televisión Eso es como una bestia Ya sabemos Otra vez Así cabemos aquí todos, ¿no? Sí, mira, que caben dos Sí, mira, aquí caben uno Ahí caben uno acostado Ahí ya lo amarramos con este Ah, pues sí Este vato siempre me sorprende Porque siempre trae detallitos Así que Miren, miren lo que trae ahora el compa Sí, es lo que trae Miren lo que trae Miren lo que trae Este compa No hay, ¿en qué gastar dinero este vato? Miren lo que trae, mijo Un dog Y mira donde se carga Un perro caliente, loco Miren nomás Sí, sí En la fundilla, amigos La fundilla Este vato que agarra No, pero Siempre que viene Tiene otra funda Pero son detalles curiosones, amigos Pues te ponen a pensar Te ponen a pensar Que Ay, ¿dónde nos cuentas? Yo la funda que tengo Pero Desde que compré el iPhone, amigos Del año pasado Tengo la misma funda A este vato le he visto Como 20 fundas, amigos Desde que lo conozco Este vato está peor que las señoritas Bueno, amigos Ya le estamos hablando aquí Mucho bla, bla De hecho Les voy a grabar este video En dos partes, amigos Todavía 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 La ter serie Serie, nada, no Bueno Ya ahorita Les voy a seguir documentando, amigos Ya cuando estemos allá Y estemos viendo las televisiones Y a ver qué cotorreo sale allá, amigos Así que ahorita Les sigo grabando ¡Woo! Les era nomás Algo bello Nada más que están un poco sucios, amigos Están un poco sucios Porque, miren Un poco sucio Bueno, eh Pero O sea, están igual de sucios, papá Pero en el mío se nota más Sí Por el color Por el color Pero Pues la neta es que ha estado frío Aquí en Monterrey, amigos La neta Y no han dado ganas de lavarnos Pero miren nomás Hay algo bien Algo bien Ah, se ve la gente Que es esa La más chida, mira Pero pues bueno, Raza Ya llegamos aquí A la plaza, amigos A la plaza comercial Donde vamos a estar Pues buscando la televisión Algo bien Y bastante para entrar Porque no leía la Placa La de esta Pues no traigo la placa, amigos No traigo la placa de enfrente Tengo que agujerar la defensa No, amigo Porque desde que lo saqué del taller Pues no le he puesto la placa, amigos Porque pues tengo que agujerar la defensa Y como que no ¿Qué? Yo soy el del flete Yo soy el del flete Nada, pues nada, amigos Ahorita les sigo comentando Cuando veamos las teles Y todo el pedo Ah, estos son los que anuncian En la tele, vato Son las de Que tienen diamante, plata Sí Polvo de diamante Va a que ser Que salen los anuncios De la una de la viernes No, que si aguantan un golpe Mira, pon la cabeza Estos si aguantan un golpe Que no se boya Mira, pon la cabeza Para que veas No, padre Estos si aguantan un golpe, amigos Porque traen polvo de diamante ¿Cómo estoy lleno? ¿Quién sabe? Pero son las que no encienden una tele Y las tapas no se quebran No, esas son ¿Verdad, tírala? Esa es una tapa de vidrio Te dijimos antes Fíjate lo que te puede pasar Si se te llega a caer al piso Con la hotplay Mira, la tapa de la hotplay Va al piso y mira Date vuelta Mira, vos que querías Que lo hiciéramos en Carmen en vivo Ah, era para mi morrido Este vato sí es padrastro ¿A tus cuántos años? 15 15 Y su morrido tiene 8 Es padrastro, este padre Es que le digo al maceta, amigos Que yo entro aquí Y me pierdo, la neta Digo que nomás a la entrada del sol Padre Estos no son mi rungos Padre, tú ni sales Tú no me vas a la tienda Puro del sol Puro del sol Yo no voy a la tienda Más tú Y ya cuando traes dinero Vas al copero Sí, amor Apagar 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 lo que se debe, Rafa Mira Se cancela todo, crack 130 Se cancela todo, crack ¿Te cantas por qué haces? Este es como de 60, ¿no? No sé, mijo, pero este está muy caray ¿O no? Tira el dios Yo no le voy a regalar algo de eso, Lupe Vamos por mí Mira, esta es algo como te digo Mira, esta es algo como te digo Sí, esta es algo como una 76 De hecho, esta es la que te digo a lo mejor Eh, pero ¿por qué esta se ve más chida que esta? Porque, mira, no Es que ha de estar más chida la resolución Es que miren, amigo Miren, miren la pantalla Te di un cabezazo No, esta es más chida Por una luna Por el tamaño de la tela Date un roll, date un roll por la plaza Date un roll por la plaza No, jala ¿Cómo se prende? Dale, dale, así Es con el pie Dale, dale, fierro Agárrale, agárale, vuelo Agárale, vuelo Date un roll Te lo prestas, mío No, en aquel, en aquel En aquel, en aquel Ah, mira, este sí jala, ¿no? A ver, date un roll Padre A ver, está roto ese Dile al dios Está roto Eh, plata, tú ya fundiste una tele Y tú ya madrías Y no nos hemos llevado nada No, ya estamos viendo ¿Qué onda, mira? Eh, le aventaron un riscazo Perro, mira Va a tomar una foto Pues ahorita ando de promoción Tengo la foto y el saludo en 150 Y ya, si nomás quieres la foto Pues son 50 pesos Acá que salgamos coquetones Pues todas están bien bonitas, amigos Están bien pasadas Pero cuesta en un huevo izquierdo Usted ya no alcanza el derecho Ay, sí, le tomo de no La que la señora la compró Nemza ¿Tú la compraste en Nemza? No, no, no ¿En Nemza, neta? No, en... 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 Elizondo Mira, mira esta, loco Mira esta En la carnicería Ramos En la carnicería Ramos ¿Compraste en la tele? En la carnicería Ramos En los de chicharrón ¿Tienes chicharrón? Ajá De las que anuncian ¿Tienes chicharrón? ¿Tienes chicharrón? Mira, y quiero una bocina de esta, loco Ah, mira, güey Es el que te diga A ver, sin consola No ocupas consola ya Hola, ves ¿Tú lo tienes en la tele que compraste? Sí, es el que te digo Ay, miren la tele que impada Que teníamos Pero, ¿a poco Nemza venden de eso? Raza, pues Vamos a ir a preguntar a otro lado, amigos En otra tienda Ya que, pues Pues andamos así, amigos Buscándole, buscándole La neta Donde salga más vara Le estamos regateando ahí Le estamos regateando Este mato dice que vayamos a Lemza Pero ¿No quiere ir? Nada, vamos a ir a A ver si A ver si mostramos la tele en otro lado, amigos Pues hay varias tiendas aquí En esta plaza comercial Y pues vamos a seguir buscando Pero ahorita le sigo documentando ¿No le gustó, patrón? Ya lo vimos, ya lo vimos Necesito a alguien que me atienda aquí, por favor Eh, que me va a atender al patrón ¿Ven? ¿Sí? Me volteo a ver, no es de llorar ¿Llévatela? ¿Llévatela? No, no, pero bien Estamos teniendo la facultad No me digan que ya estaba el día No, pita No, pita Yo la voy a ir. Sí, llévate la masata ya. Llévate la masata. Yo si me la llevo. Si no le meto un espete. Lo escucho. Uy, bato, respeta, bato, es mayor. ¿Sí crees que sí le gusta el regalo, Lupe? No. No. Porque a él le gusta Samsung, acuérdate. Ah, sí, sí es. Pero a lo mejor ya... Eh, bueno, vamos a ver cómo reacciona, cómo reacciona. Estoy bien. Fue por el montacarga. Vea, amigos, pues ya se hizo el guiso, ya lo tenemos. Así que, pues, ahorita ya que estamos en la casa, les voy a seguir documentando para que vean la reacción de Lupe. A ver qué pedo. Estoy nervioso, loco, estoy nervioso. ¿Yo que voy a llorar? ¿Vas a llorar de felicidad o qué? Sí. No, 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 pero a lo mejor llora de coraje. Él es bien corajudo, tú lo conoces. Pues, bueno, amigos, ya venimos aquí a botanear, ¿algo bien, algo gusto o no? Algo rico porque tenemos un chingo de hambrieto, eso nos va a hacer rico. La neta, amigos. Ya tenía rato sin comer, amigos, como desde antier... Pues, acostúndate, padre, que no se quedan muy poquitos. Y... Pues, vinimos. Gracias, compita. Ya ni les grabé, amigos, porque hicimos un pedo para subirla. Este, y aquí estábamos deteniendo el tráfico, pero miren, ahí va, ahí va. Ahí no más, ahí va el macetón y mi carnal, ahí van agarrándola. Muy a huevo, pupo. Está algo grande, amigos, la neta está algo grande, tal vez no se aprecie bien en el video, no sé, pero pues la neta sí está grande. Vamos a ver cómo reacciona Lupe y a ver qué rollo, amigos. Ahí nos vamos a ir despacito, muy a ver. No le vea Nupe, scoldé, ¿dónde está Lupe, dónde está Lupe? Vamos a verlo, chido, ahí estos... ¿Dónde está Lupe? ¿Dónde está Lupe? No, eso... ¿Dónde está Lupe? Está escondido, ya estás... Eh, pero qué peddó, mira. Cuento... que no veas este video que no veas oye Lupe la neta Lupe la neta agarro bien agarro bien le doy las orejas si lo vendaste bien no se ve a ver cuantos dos tengo Lupe que ocho bueno ese chato la neta Lupe este hoy Lupe es un día verdad un sueño que se te va a hacer realidad Lupe tu me habías contado que de cuando estaba chiquito pues tu no veas televisión porque en tu casa no había y pues ahora Lupe ahora te vamos a hacer un sueño realidad Lupe espero de verdad que te guste la verdad ¿te dijiste que es? no ah ya le dije que es dale de tópasela de tópasela oh que bueno Lupe me gustó mira venga 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 mira 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 es tu tamaño dame tú venga mira ponla en el piso porque vea venga 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 no va a caber carnal yo sé que no va a caber no la vamos a poner ahorita no la vamos a poner ahorita tenemos que esperar un mueble o algo porque ahorita no cabe pues este vato no quiere esperar mijo que ya quédate ya no matan tío vato ah pues que quieres Lupe porque se quedan así no se asusten no se asusten así es es reloj eso vamos a ver ¿Qué pasa? Tranquila, tranquila ¿Qué te protege? ¡Lo pudo bien loco! ¡Lo pudo bien loco! ¡No lo pasa! ¡No lo pudo bien! ¡No lo pudo bien! ¡Eso es como entredotas! ¡Vamos a agarrar un... ¡Vamos a agarrar un dedo! ¡No lo pudo bien! ¡No lo pudo bien! ¡Esta me lo va a mostrar! ¡Esta! Que te dé un golpe, porque veas como si era la mano de pesada Mira Este, hasta aquí les voy a dejar este video amigos Espero de verdad que les haya gustado Les haya hecho pasar un buen rato amigos Ya después a ver si Ya después les grabo como quedó, cuando la pusimos Y todo espero, así que En otro video les sigo documentando amigos Así que, yo me voy a despedir Yo soy Dani Universe Y en este no es un adiós Es un hasta la próxima Chau No, 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 no No